¡Bienvenidos a Soy Abundancia! Te gustaría que el dinero que gastas regrese a ti multiplicado junto a tus comprobantes y haz conmigo el ritual que tengo para ti, preparado. Además, descubre qué signo tendrá mucho magnetismo en cuestiones del amor. Vamos a ver la sugerencia astrológica del día, porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños. Soy Abundancia. La luna continúa en el signo de Arias, por lo que esto nos facilita el liderazgo, el impulso y el deseo de conquistar, ya sean metas, retos o hasta personas. La luna ariana nos hace propensos a dolores de cabeza. Ten cuidado con esto. La energía de Marte gobierna la cabeza. A las 9.23 de la noche, la luna cambia a un elemento de tierra que es Tauro. Así que comienza un nuevo periodo donde se revela el mundo espiritual y sensorial. Se desarrolla tu sentido de la practicidad. Ha llegado el momento de conocer el futuro en el horóscopo de la abundancia. Aries, tu primera casa. La casa de la personalidad está bajo la influencia del sol. Sabes cómo asombrar sin aplastar el mérito de otros. Y esto te da a ti equilibrio entre lo que es la locura y la sabiduría. Así que hay que mirar hacia tu mundo interior. Eres fuego mágico y sabes cómo brillar. Tauro. Júpiter. Un planeta de expansión en tu sexta casa. Esto te ayuda en la salud y protege tu espalda que ha estado cargada, ¿verdad? Estás cargando sobre tus hombros con el mundo. Cuidado con eso. Quiero que rompas con el pasado para poder aliviar esa carga emocional. Deja que los problemas se resbalen por tu vida y por tu cabeza. Géminis. Venus te propone una gran sintonía con la gente que te rodea. Toma en cuenta a los demás para que esta energía actúe correctamente y a tu favor. No intentes ordenar a los demás. Solo deja que todo fluya en armonía. Lo único que debes de controlar es tu carácter. Cáncer. Ten cuidado con los impulsos porque estos podrían regresar a ti. Ay, Dios. La vida es un boomerang, ¿verdad, Júpiter? Corona tus esfuerzos y te abre a nuevas vías en lo profesional. Claro, estás en un tiempo magnético de conquista y quien se pare frente a ti se eclipsa. La grandeza inspira. La envidia es mala. Ténlo en cuenta. Leo. No lleves demasiado lejos tus toques de locura y osadía. Llévate con calma, sobre todo el papel del líder. Aplícalo cabalmente, pero tranquilamente. Oye, despacio. Evita presionar. Evita subestimar al otro. Brinda correctamente tu servicio. Solo es grande en la vida. ¿Quién sabe ser pequeño? Virgo. Un viento combativo. Estás en la dirección correcta. Vas hacia donde deseas. Bien. Estás en un momento de mucho brillo. Brillo, pero ponle límite. A todo lo que veas que está mal, piensa bien antes de actuar y ten confianza en ti mismo. Y también en los demás. Esta vez no te fallarán. Acuérdate de esto. La soberbia es el cigarro del alma. Puede que se sienta bien, pero al final te daña. Libra. Aprovecha el brillo en tu cuarta casa, la casa de la familia. Contarás con ellos, con amor, con apoyos, con amigos, con familiares. Busca espacios luminosos e iluminados, pero al mismo tiempo silenciosos para poder encontrar tu inspiración. Tu intuición manda mensajes. No hagas como en WhatsApp y los dejes en visto. Escorpio, Júpiter contribuye a tu plenitud, sobre todo la familiar, la amorosa y la laboral. Cuenta con tu carisma para hacer feliz a otros. Estás en un buen momento. Cuidado con la ansiedad. Todo lo que estás dispuesto a lograr, lo harás. Los grandes pasos se dan despacio. Apréndelo. Sagitario. No pasa desapercibido ese resplandor que traes. Esto sirve a tus intereses. La hiperactividad. Ten cuidado. Genera un mejor día, no lo peor. Controla tus nervios. Dirige correctamente tu acción al éxito. Cree en ti y todo, absolutamente todo será posible. Capricornio. Elemento de tierra. Hay amor. Hay magnetismo. Esto te llevará a una temperatura bastante especial en los planes que tienes con tu pareja. Haz sorpresas. Arriesgate. Toma la iniciativa. Toma decisiones. Acuérdate, Capricornio, que siempre logras lo que te propones. Porque finalmente, tú eres el arquitecto de tus sueños. Acuario. Mantienes intercambios positivos con quienes te rodean. Elevas tu popularidad gracias al sentido del humor. Es hora de cambiar el rumbo de tu vida. Hazlo con sabiduría, con amor y disciplina. Los cambios. Los cambios siempre son buenos y no hay nada más constante que ellos, dijo Michael. P.C. Dice, Mercurio. El de la comunicación abre todos tus caminos a la empatía. Pero no por esto puedes callarte las faltas de respeto. Levanta la voz cuando tienes que hacerlo. Ten cuidado de no alterar demasiado las reglas establecidas. Ten cuidado con tus palabras. Podrán perdonarlas, pero no olvidarlas. Hasta aquí el horóscopo del día de hoy. Te deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino. Bueno, recuérdame y haz lo que hagas. Hazlo con brillo. ¿Te gustaría que el dinero regresara a ti multiplicado? Junta todos tus comprobantes y haz conmigo este ritual. Bienvenidos a Soy Abundancia. Por supuesto, tu espacio favorito de rituales. Porque no hay otro, ¿verdad? Este es el mero, mero lugar donde tienes que estar a esta hora de la mañana. Porque tú tienes gastos como todos, ¿verdad? Y quieres que ese dinero de los gastos regrese a ti. Y por favor, que regrese multiplicado. No puedo empezar esta sección sin darte tu bendición metatrónica. Que el arcángel metatrón, la conciencia divina de Dios, te traiga a ti bendiciones, amor, éxito y buena fortuna. Así es, vamos a iniciar con este ritual. Y bien, vas a necesitar cinco tickets de compra. Qué importante. Lo gastas, lo guardas. Lo gastas, lo guardas. Una ollita de barro. Esta ollita es muy importante que sea de barro. Porque es una conexión con la madre tierra. Una conexión con lo divino, con lo espiritual, con lo terrenal. Eso es lo que representa el barro, con la estabilidad. Vas a necesitar semillas de girasol, vas a necesitar tomillo, azúcar, una vela amarilla, un lápiz verde, una hoja blanca. En esta hoja blanca vas a escribir lo siguiente. Que todo el dinero que dé se devuelva setenta veces siete. Después vas a encender tu vela amarilla. Vas a colocar tomillo arriba de los tickets, unas semillas de girasol, un montoncito, así lo que te quepa en la mano. Tu azúcar, muy importante, el azúcar que atrae la felicidad, decía Celia Cruz. Así es, prendes tu vela y lo más importante, quiero enseñarte este ritual con tanto amor, con tanta abundancia para que la traigas. Porque antes, antes de prender fuego tu ritual, lo que tú vas a hacer es visualizar cómo regresa el dinero a ti multiplicado una y otra vez. Entonces prendes fuego el ticket. Que se prendan fuego total y absolutamente. Y de esta manera queda consumido y consumado tu ritual. Visualiza y crea, porque este es tu momento. Después deja que el viento se lleve las cenizas de los tickets para que el dinero regrese a ti multiplicado. Y repite conmigo la frase más poderosa del universo. Soy abundancia. Te invito a conocer la energía de los números. Y en este día nos rige el número tres. El optimismo. La energía y la pasión es lo que nos rigen al día de hoy. Es un día especial para socializar, ya sea con un grupo de amigos o familiares. Incluso para hacerlo en pareja. Los momentos más divertidos no faltarán, porque tú eres una persona magnífica que siempre alcanza sus metas. Vas muy bien, viviendo caminos y experiencias inolvidables. Durante este día habrán pocas horas favorables. Así que de doce a una del mediodía, cuídate con la situación nerviosa. Procura no tener discusiones laborales o personales. De ocho a nueve de la noche, retírate de la cocina. Porque es casi seguro que pudieras tener un accidente. Los números de suerte para el elemento de fuego, aries, globo y segitario son... 37, 61 y 83. Elementos de aire, libra, acuari, géminis. 70, 76 y 97. Elementos de tierra, tauro, virgo y capricornio. 15, 58 y 69. Por último, el elemento de agua. Cáncer, escorpipisis. 10, 61 y 83. Los números son mágicos y gracias a ellos sabemos más sobre el mundo que nos rodea. Recupero lo robado, extraviado, olvidado que me corresponde por derecho divino. Te espero mañana con más consejos espirituales porque soy tu guía. Soy el príncipe de los sueños. Soy abundancia.